Renault Clio, sustitución de las bombillas del faro Cambiar las bombillas de los faros de esta generación del Renault Clio es un proceso que se puede llevar a cabo sin dificultad. Alrededor del faro hay espacio suficiente para introducir las manos y reemplazar cualquiera de las cuatro bombillas que hay en su interior. La del intermitente, la del largo alcance, la luz de posición y la de cruce. Sin haber probado antes, hemos tardado dos minutos en sustituir la bombilla de la luz de cruce y no hemos empleado ninguna herramienta. Tras quitar con facilidad las dos tapas de plástico que evitan que entre suciedad al faro, soltamos la conexión eléctrica y liberamos la bombilla de su alojamiento. La bombilla es del tipo H7, disponible en cualquier tienda de recambios. Hay que ser cuidadoso porque no se debe tocar con el dedo el cristal de una lámpara halógena. La grasa que queda impide que se refrigere bien y se acaba quemando. Por este motivo, si se toca sin querer hay que limpiarla. Colocarla también ha sido fácil, solo hay que acertar con la posición correcta, que es una. El proceso nos ha llevado un par de minutos y no hace falta ningún tipo de herramienta. Sustitución bombilla de la luz de posición. Tampoco nos ha parecido complicado cambiar la bombilla de la luz de posición. La única dificultad que hemos tenido es que no nos cabía la mano en el hueco del faro. Así que hemos tenido que ayudarnos con un alicate para acceder a la pieza de plástico en la que va alojada la bombilla. Eso sí, con cuidado para no romper el soporte, que es de plástico. La bombilla es la habitual, una W5W. El soporte está diseñado para que solo encaje de una manera. Así que nos costó unos intentos colocarla en la posición correcta. Una vez que lo logramos, bastó con apretar fuerte hasta que escuchamos un clic, que confirmaba que había quedado bien colocado.